Música Un entrevista para la televisión por favor Señora, una entrevista una entrevista para la televisión Ay amigos, amigos, una entrevista rapidito para la televisión Ah, perfecto una entrevista para la televisión una entrevista, una entrevista para la televisión ¿Cansado de que te ignoren afuera de los estadios? ¿Estás harto de que la gente pase a tu lado sin prestarte la menor atención? ¿Quisieras que tus entrevistados se te acercaran como si fueras un símbolo sexual? Yo tengo la solución a tus problemas Usa la nueva fragancia Fernando Colunga Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes En su presentación spray Nueva fragancia Fernando Colunga Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes En su presentación en spray ¿Ya hay en México? Así es Eugenio Con la nueva fragancia Fernando Colunga Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes En su presentación spray Que ya hay en México Cualquier problema se resolverá ¿Estás seguro que con la nueva fragancia Fernando Colunga Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes En su presentación en spray Que ya hay en México Cualquier problema se resolverá Sí Eugenio, sí Con la nueva fragancia Fernando Colunga Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes En su presentación en spray Que ya hay en México Y con la que cualquier problema se resolverá Hará que la gente se te acerque tanto como a Maribel Guardia en Tepetongo En Semana Santa Gracias Gracias a ti, güey Gracias a ti, Dervés Es mi amigo, güey Un saludo a mi mamá Beso, 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 beso ¿De dónde eres? Amo, chilena ¿De Chile? Sí, chilena Los amo, los amo A todos A todos, igual a ti No, pero Aguirre, él sabe lo que hace, hermano No me beses Arriba, arriba México Y lo único que quiero decir es que viva México Y que los gabachos nos la pelaron Los quiero mucho a todos Cuánto amor Cuánto amor Gracias ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto Beso, 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 beso Te amo, Eugenio Gracias, gracias No importa que la gente diga, conozco a los dos ¿Qué se siente? Ay, pues mucha felicidad Mucha felicidad Un último comentario Te amo Te amo Te amo, Dervés Gracias, aquí te ¿Sabes qué? Este, me está besando Me está besando Es mi papi Es mi papi A ver, ¿qué quieres que te diga, papi? Lo que quieras Es que eres mi papi Te ves hermoso En vivo, cabrón No, madre Quiero tener un hijo de Eugenio Porque a nadie le gusta que lo ignoren Nueva fragancia, Fernando Columbo Con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes A ver, ¿qué quieres? Bueno, qué es lo que sea ¿Qué quieres que te diga? ¡Gracias!